¡Hola! ¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Soy Kuro Inekus y ya estamos de vuelta en Destiny. Una cosita, este creo que va a ser el último capítulo ya. Este me parece que va a ser la misión final. No estoy seguro, sé que hay misiones extra que en principio no tienen relación directa con la historia, porque las he estado haciendo hasta ahora y bueno ya miraré, si son interesantes os las pondré, pero en principio esto va a ser el último vídeo de Destiny de historia. A partir de aquí ya iremos metiendo multijugador y tal para que veáis como me dan caña y como les doy caña, porque ojo, no lo hago tan mal, he pillado un poquito de práctica ya. Bueno, vamos a ver qué pasa, va. No creo que dispongamos de un segundo intento. Si lo logramos, salvaremos al viajero. Si no, los mechs invadirán nuestros mundos. Pase lo que pase, si no conseguimos regresar a casa, no me arrepiento de nada. Díguese hombre, díguese. Venga va. Vamos a por todas. Vale, el ojo del celador sigue cargado. Vamos a la entrada. Tú dirás. Estoy pasando básicamente porque no necesito experiencia. Sí que necesitaría equipo, pero... Los mechs están frenéticos. Van a hacer todo lo posible para evitar que entremos al jardín negro. Ajá, pero no... No creo que las misiones de historia sean las más indicadas para pillar equipo. Por lo tanto... Mata a los defensores de la puerta. Con cuidado... ¡Qué pasa, colegas! ¡Vamos! ¿Vas de molón trasladándote, o qué? ¿Vas de molón? ¿Cómo se llama esto? ¿Una hidra? ¡Vamos, vamos! ¡Escóndete, escóndete, hombre! ¡Escóndete! Vale, para el del escudito le vamos a dar aquí con... Uno menos. Bien. ¿Dónde está el otro? ¡Eh! ¡Hazabitch! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Qué buenas hostias, eh! Tengo que entrar. What the fuck No se, tiene un aire a Venus, eh Así muy verde ¿Qué cojones? La madre que los parió Pues ya me he hecho caqueta, eh Madre mía Bueno Ya me atacarán cuando quieran Porque se van a activar Todos lo sabéis El tema es cuando lo van a hacer Pero activarse se van a activar Me están vacilando, ¿no? Me están trolleando Esto... Qué mierda de sitios este, tío Estoy convencido que me están trolleando Pero bien, bien, eh Es esa luz Oh, no Vamos, corre, hombre, corre Recupérate, va Me he puesto acorralado yo solo, ¿sabes? Es que imbécil, tío Pero ha desaparecido O sea, no me lo he cargado ¿Dónde está? Vale Vamos, vamos, vamos Si acaso recargamos Hello Joder Paranoia de sitio Paranoia de sitio, tío Wow, 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 wow Ten Vale, vale Vale Sigamos Bueno, aquí me han dejado algo estos señores Munición No Vale Marloia, tío Esto de que no pase nada Ya estamos en la zona guapa Ah, ya estamos en la zona guapa Guapa Hay algo extremadamente oscuro abajo Creo que hemos encontrado el corazón del jardín negro Hostia ¿Pero qué es esto, tío? Bueno Sigamos Ya estamos Ya tenemos coleguitas por ahí delante Ah 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde voy a ir? Ah, vale, vale, vale. Esto es otra cosa. Pero necesitaré más, eh. Pero bueno. Vamos a intentarlo, va. Sigamos. Ahí vienen más, ¿no? ¿Qué mierda? Estos Vex de aquí alimentan esa barrera. Debemos eliminarlos. Oh, 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 oh. Vale, 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 vale. Madre mía. Vale, vale, vale. Tengo que adentrarme. Tengo que adentrarme. Vale, 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 vale. Corre, corre, corre. Bien. Tengo que adentrarme. Tengo que adentrarme aquí. Madre. Tú, bitch. ¡Guau! Una granada. Hija puta. Un francotirador. ¡Oh! Barrera anulada. Uff. Necesito munición. Necesito munición. Necesito munición. ¡Darme más munición! ¡Darme más munición! ¡Darme más munición! ¡Darme más munición! estáis un poco ratilla con la munición me estáis dejando muy apurado todo el rato, esto no me mola nada o no menos estaría mal que me deisais algo puti, tíos estoy otra vez con 97 balas me ha tocado el refilón pero me ha dado bien esa me ha dado bien muy buena esa no se que momento me la han dado que no me la tumba Aplausos Bien, 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 llegamos. Como siempre digo, perdonad, si me caigo, ya me quedo aquí en silencio concentrado, es que estos tiroteos así que casi estoy a punto de morir todo el rato me preocupan un poquito, ¿sabéis? Me preocupan un poquito. Y más que si no... Joder, ya estamos a ver. Vamos. Tío, hola. Ahí está. Me voy a ir por aquí. Bueno. ¿Qué vemos por aquí? Nada. No hay salida. No hay salida. El corazón está al otro lado. Ya. Este sitio es una máquina gigantesca. Acércame a esos clusters. Clusters escaneados, jejeje. Bien, bueno, vamos a ir a poco a poco. Joder. Recarga. Joder. O, no. Joder. Joder. Lita sea. Joder. 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 Lita sea. Joder. Tu ves haciendo tu puto trabajo Vamos, 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 venga ¡Woo! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Escóndete! ¡Vamos a por el siguiente! ¡Uff! ¡Funciona! ¡Se está formando una espira! ¡Joder! ¡Wooow! ¡Joder! ¡A ver, gente! Dos menos Otro menos ¡Buah! Tengo ahí... Vale, 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 vale... vale 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 wow 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 una granada vale joder ven 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 vamos por aquí vamos por aquí vamos a pillar por sorpresa va por surprise you bitch a ti mierda ha salido mal la jugada no pasa nada no pasa nada wow 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 vale 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 tranquilos tranquilos parte del puto medio cojones 1 Su puta madre Me tenía corralado Venga, escanea, escanea Antes de que vengan más Venga, estoy viendo enemigos Estoy viendo enemigos Aproximarse Míralos Joder Joder Vale, tengo que ir hacia allí Por eso me están apareciendo Todos estos mamones Vale, son los que me han quedado de antes Vale, vale, vale Recupera 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Eh! ¿Cómo se precipita el tío? Yo me confío Y me da una caña En un momento que te cagas Vale, venga Tú Vamos ahí, dale Dale duro, espectro Vale Vale Pues dale con el celador Dale caña Eh... ¿Qué me estás diciendo? Solo Venga ¿Qué está pasando? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? El corazón del jardín negro Bueno Por probar No se pierde nada Sí Eh... Ya Eso es el corazón Madre mía Bahía del meridiano Marte Madre Oh Ya estamos Ya estamos Seguid Seguid a lo vuestro No os preocupéis por mí Oye Podrás matar A un dios No creo que tenga elección Madre mía Oh De entrada Me parece Una piedra ¿En serio? ¿Qué vas a hacer Con las estatuas esas? Mal rollito Mal rollito Oh What the fuck ¿Qué vas a hacer Hay que ir haciendo limpieza? No me queda otra A poco a poco Si tengo que tardar más Pues tardaré más Porque no No puedo hacer más No puedo hacer más ¿Qué vas a hacer No puedo hacer más No puedo hacer más No puedo hacer más Venga vamos, joder, he parado tío con la munición, vale vale, donde están? Arriba no? Necesito munición, que me estás, sucede algo, esas estatuas gigantes están cobrando vida, no me jodas, vale, 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 vale. Y encima vienen con colegas, vale, corre, 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 vamos recupérate ya. No, 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 no. Que tonto, hostia, cinco balas. Voy a hablar con esto un poquito, que te parece grandullón? Bien, bien. Bien, bien, la carga. No se muere, hay que seguir atacando. Seguir atacando o me estás contando? Ah, no me jodas, más no tío, más no, oh, por qué? Mierda. Uff, bueno va, tengo el especial, va, te lo voy a meter en la boca, pero nada más salgas tío, nada más salgas te lo vas a comer, va, aparece. Vale. Eh, a ti. Y esto también. Ah, 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 vale, 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 vale. Oh, 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 donde vas con la emoción? Ahí vamos. Ah, ah, ah. No ah ahí vamos. Vamos a ver. Ahí, ahí. Wow, 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 vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale Al puta, al puta Corre, corre A esa magia no le quedaban Cabrón Joder Su puta madre Joder Wow Wow, 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 wow Te voy a dar duro ¡A tu celador! Ah, mierda, 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 mierda Cabrón Sincronizaciónsi Joder ¿Cómo os pasáis tío? Se os va la bola que te cagas Vamos, va Hasta ti Ah, que desperdicio Se os va la bola que te cagas A 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 la bola que te cagas ¡Gracias! 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 ¡Madre mía! ¡Farazón de los cojones! ¡Uh! ¡Estaba a petar! ¡Estaba a petar! Acabo de recibir una señal Hemos regresado a Marte ¿Ah? Recibo pings de todo el sistema Otros espectros Se ha levantado un sudario de oscuridad La luz ha vuelto al viajero El orador nos está pidiendo que volvamos Joder, gente Menudo... Menudo temita con las estatuillas estas, eh Pero bueno Hemos conseguido sobrevivir Me han pillado por sorpresa la primera vez Los tontainas esos Pero bueno... Es cuestión de, bueno... Ir con cuidado, ir moviéndote y ya está Aquí la cuestión es No para de moverte Sobre todo para los hechiceros como yo Que somos de papel Pues... A ver... Gente, este vídeo se está alargando Una burlada Vamos a hacer el corte aquí, ¿vale? En principio ahora saldrá una cinemática Cuando vayamos a ver aquí al señorito en la torre, me imagino Pero os lo pondré aparte, ¿vale? Pues venga, gente Muchas gracias por ver el vídeo Nos vemos ahora con la cinemática final, me imagino Y lo dicho ¡Hasta luego! Adiós Música Música